¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Lulú Chumatuchu y hoy, como dijimos en el video anterior, vamos a mostrarnos nuestros caracoles. Primero, Mati va a mostrarles. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, encontramos las cajas que tuvimos, así que ¡guau! Miren, acá hay rocas, una roca muy, muy preciosa. Miren, miren. Ahí está bien. Y mostrarles un caracol Mati. Por ejemplo, este. Están bien lindos. Son naturales, nosotros no los pintamos. Y ahora, ¿tenés alguna cajita más para mostrarnos Mati? ¿No? Bueno. Así te queda. Una cita. Bueno, mientras que la buscas, vamos a subir a mi cama, chicos. Y ahí tengo las dos cajitas. Una... Ay, perdón que no se ve muy bien, pero bueno, lo grabamos como podemos. Eh, muy bien. Sí, miren. ¡Wala! Mirad, mirad. ¡Oh, my God! Tengo muchísimos. Ahora vamos a abrir la segunda caja que vendría a ser la más colorida. A ver, déjame que la abro. Ahí está. Miren. Esto es un poquito más chiquito, pero lo más interesante es que tiene esto. ¿No les parece lo mejor del mundo? Bueno, para mí me parece muy, muy hermoso. Bueno, adiós, amiguitos. Ah, por cierto, por cierto. Si quieren spoiler del siguiente video, les recomiendo que vean esta parte del final del video. Pero si no quieren spoiler del video siguiente, no, no, no vean esta parte. Bueno, aclarado eso, eh, bueno, el siguiente video va a ser que nosotros dos vamos a jugar buen Roblox, entre comillas, y vamos a hacer un top 10. Los mejores juegos de Roblox para nosotros. Mati lo va a hacer, después va a haber un top para, de los, cada uno va a hacer 5 juegos de los que más les gusta de Roblox. Y bueno, adiós, amiguitos. Adiós, saluditos.